Me recuerdo consumiéndote y me consume Anclan mi nube de esa diva mientras me rehúyes Buscándote, porque por tenerte dejé de sonreírme Y tú eso no lo beso que, escuchando al shocker Rulando con un té, pensándote, decidí escribirte mi enfoque Ando más perdido que el Joker, kifando con Edo y con Javier Con cara de póker y por ofrecer, te ofrecería a Saturno Sé que no es mi turno y sudo de perderme Mátame antes de que sea tarde o ven a salvarme Y déjame ser como humo, volar a mi aire, dirigir mi peli Llevarte desde el primer baile a lo más oscuro Pero te juro que lo haré con tacto Pues solo el boli borro de mi tu encanto Y después de tanto tiempo te lo canto Más ciego que Bocelli, este es mi último acto Ni yo el actor, ni tú el premio de reparto Tú mi dolor y yo el color preferido de tu llanto Lo siento en canto, te jodí la historia Ando falto de memoria, atao al tempo En minoria, girando a contraviento Bújame tú porque no me encuentro La inspiración no me falta, me viene poco a poco Manejo el boli con precisión y va lo loco Lo notas y lo noto, un corazón roto Transformo lo que toco, música dándole al coco Bebiendo brutal, ahogado en mis dudas Tú reza la Dios, chaval, a ver si te ayuda Que yo me lo curro, me empago mis facturas Chupáis del frasco, político, soy basura Momentos dulces, son amargos cuando los trago Causan cicatrices pero yo a tocabos Los de arriba nos joden a los de abajo Ellos comen de por vida, cinco millones y trabajo Se preguntan qué tal, yo digo bien aunque esté mal Quitando a cuatro les da igual No me sobran los billetes, ni vivo un barrio marginal Mis defectos, mis virtudes, un chaval normal Cacho de perra, en mi cabeza pinchaste la luz No salgo ni de chorra por donde salías tú Mátame o hazme vudú, follame o ponme una cruz Quiéreme si sabes calentar a este jodido iglú Mi sangre del sur, del sur de Avellaneda Más de rojo que de azul, más de full que de escalera No tengo fronteras, la vida pasa como quieras Y perdona nena, soy ese tren que no coge cualquiera La vida llena de problemas pero qué más da Algunos queman, otros ya te vas a acostumbrar Mierda pa'l paladar, mi verso va sin tregua Que no nos pudieron parar ni a disparos por regua No tengo cagua, vivo a leguas de la playa, bombo a jazz Sé feliz cuando me vaya, tú sabrás Que no todo lo que tengas hasta siempre va a durar Ya lo verás, los problemas siempre vuelven por detrás Aunque lleve a sas, las cosas siempre se me tuercen No soy de compras ni de madrugar los viernes Espero te acuerdes, no de la mierda que me guardes De quererme, de querer verme aunque pronto me largue Llego tarde como siempre Me lo estoy fumando en par de si el poli viene de frente A 120, que ya he perdido amigos y he ganado clientes Si no convivo conmigo, imagínate con la gente No es suficiente lo que le escupa al micrófono Estoy sacando un 20% de lo que escribo Soy impaciente, nunca espero en los semáforos Lo siento si en mi mente no está darme por vencido Si puedo giro, ya me conozco mi camino y mis amigos Y no soy un vendido como el puto Figo No dejo testigos, menos enemigos Y si vivo al filo, será porque no me importa el castigo Figo Figo Es Lo siento No hay S. Lo siento Gracias por ver el video.